Bueno, ya vamos llegando al final. Tenemos aquí a nuestro penúltimo comunicador, que es Antonio Gil. Es doctorado europeo en Ingeniería Industrial y su especialidad es almacenamiento de energía a alta temperatura. Trabaja en el CIC Energigune del Parque Tecnológico de Álava y nos va a hablar sobre respuestas fáciles a preguntas difíciles. Bueno, él nos cuenta que tiene experiencia como ingeniero y que creo que ha decidido introducirse en el mundo de la ciencia a pesar de que algunos puedan tacharlo de pseudocientífico, cosa que no creo que sea así. Pero bueno, nos va a contar esta andadura en la que hoy está inmerso. Pues, adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas a todos. En mi charla creo que va a ir un poco diferente al resto de las charlas. Yo quería hablaros de respuestas fáciles a preguntas difíciles. Y cuando pensamos en preguntas difíciles, todo el mundo piensa, bueno, ecuaciones, simulaciones, historias de estas. En realidad, para mí, y creo que también para vosotros en este momento, una pregunta difícil es ¿qué hago con mi vida? Básicamente porque si lo ponéis en Google no os va a salir. ¿Vale? Yo no os puedo decir qué tenéis que hacer vosotros con vuestra vida, os voy a decir qué he hecho yo con la mía y qué es lo que me ha inspirado a llegar al mundo de la ciencia. Bueno, yo nací en Lleida. Esto está entre Zaragoza y Barcelona. ¿Vale? Nací en 1974. De esto ya hace bastante. He llovido bastante. Y ya de pequeñito, tuve como primera inspiración para meterme en el mundo de la ingeniería y de la ciencia, pues, los inventos del TVO. Seguro que no tenéis ni puñetera idea de qué era el TVO. Solo, bueno, vuestros profesores veo alguno ahí que pone cara de que le suena. Esto era un cómic en el cual, en la contraportada, pues, salían una especie de inventos de este señor, del profesor Franz de Copenhague. Este hombre, pues, bueno, inventaba artilugios de este tipo, ¿no? De el señor que llega a casa y se pone a hacer gimnasia con su bicicleta y la bicicleta sirve para mover la máquina de coser de su mujer, para mover un molinillo que da aire, cargar el agua para luego poder lavarse, los juguetes del niño, bueno. Una serie de inventos prácticos que hacían que la gente, bueno, pudiera vivir mejor. Después de esto, cuando ya fui creciendo, me di cuenta, descubrí cuando estaba en mi época de instituto la figura de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, aparte de famoso por la Gioconda y el dibujito este del hombre, también es bastante conocido, no sé si lo sabéis, porque en su época, en el 1500 y poco, este hombre inventó ya máquinas con las que pretendía volar. De hecho, esta máquina fue uno de los precedentes del helicóptero. Inventó máquinas de guerra. Esto fue un precedente del tanque. Aquí había una serie de cañones y la máquina se movía a través de unos engranajes de una maquinaria. No había caballos dentro porque resultaba que los caballos, con el ruido de los cañones, pues se espantaban y no caminaban. Y después también hizo bastantes inventos de estilo, bueno, ingeniería civil para elevar agua a diferentes pozos. Este hombre fue muy prolífico, a mí me inspiró bastante y de ahí que decidiera moverme de Lleida, irme a Terrassa, a la Universidad Politécnica de Cataluña, para estudiar ingeniería industrial. Bueno, una vez terminé allí, pues empecé a trabajar, estuve unos años trabajando. Luego decidí hacer un máster de eficiencia energética y energías renovables. Me moví a Zaragoza. Allí pasé un añito y medio y me volví a Lleida. Dije, bueno, me vuelvo a Lleida, me vuelvo a mi casa. Empecé a trabajar, intenté hacer algo de energías renovables. Y como la cosa parecía que no era suficiente para mí, decidí empezar en la Universidad de Lleida un doctorado sobre almacenamiento de energía térmica. Esto me dio la oportunidad de colaborar también con el Centro Nacional de Research Scientifique de Perpiñán, en donde estuve haciendo una estancia de tres meses investigando diferentes tipos de materiales. Y finalmente, cuando terminé la tesis doctoral, no hace mucho, pues me vine para Vitoria, al CIC en Erguigune, donde ahora estoy haciendo un postdoctorado también en almacenamiento de energía térmica. ¿Qué quiero deciros con esto? Eso que os he citado. La movilidad es muy importante. Y sobre todo, otra cosa que creo que por aquí se ha visto, el inglés también es muy importante. Si os queréis mover, yo de momento el inglés no lo he necesitado mucho, pero ha habido gente por aquí que me he puesto, me he seguido a Nueva York, a Estados Unidos, o sea que, darle caña al inglés. Os explico un poquito también a qué me dedico, qué es esto del almacenamiento térmico. Bueno, el almacenamiento térmico hoy en día se están poniendo, bueno, se están empezando a instalar en todo el mundo centrales solares. Bueno, pues las centrales solares de concentración lo que hacen es concentrar la energía solar que llega a la Tierra, la concentran toda en un punto y en ese punto, pues calentamos un material a alta temperatura. En este caso, aquí tenéis diferentes fotos de un par de centrales, una es la de gema solar, esta de aquí y estas son las de la PS10 en Sevilla, cerca de Sevilla. Y básicamente lo que hacemos en estas centrales es captar la energía solar en un campo solar, calentar un fluido y este fluido lo enviamos a un intercambiador donde producimos vapor de agua y este vapor de agua pasa por una turbina generando, bueno, haciendo girar un motor eléctrico y este motor eléctrico produce electricidad. Básicamente sería eso. ¿Cuál es el problema de la energía solar? Pues obviamente que cuando no hay sol no hay energía. ¿Y qué es lo que pasa con la demanda de energía? Pues seguramente a todos os daréis cuenta de que cuando hay más demanda es cuando la gente llega a casa por la tarde-noche, que ya no hay sol, todo el mundo pone la lavadora, la televisión, el microondas, se da una ducha caliente, entonces no tenemos energía solar. Por eso es muy importante que en un campo solar se implemente un sistema de almacenamiento. Este es el más común de todos. Este es el sistema de almacenamiento por sales fundidas donde hay dos tanques de sales, del orden de 27.000 toneladas de sales, en que un tanque caliente a 400 grados lo que hace es, bueno, durante el día que tenemos sol vamos almacenando energía, vamos calentando las sales de este tanque y cuando se ha ido el sol lo que hacemos es sacar las sales de este tanque, seguir calentando el fluido que teníamos inicialmente y este fluido sigue produciendo energía eléctrica. Estos sistemas, si no fueran vuestros sistemas, la energía solar hoy en día no se habría desarrollado hasta este punto porque no sale rentable. Bueno, la conclusión de todo esto es que un científico por una parte nace, porque a todos nos gusta, como decía antes Javier, pues nos gusta inventar, imaginar, innovar y todo lo hacemos jugando, pero un científico también se hace porque hay que estudiar y entender, aprender, aplicar, o sea que hay que ir creciendo como científico. Y no nos olvidemos también, un científico también se divierte, nos gusta hacer experimentos locos y luego ir a tomarnos unas cañas. Y sobre todo, la vida de un científico es muy gratificante porque sabes cada día cuando te vas a dormir que estás trabajando para que el mundo sea mejor. Y por qué no, pues quizás algún día ganar un premio Nobel. Bueno, es que recasa Antonio.